Bueno saluditos mis lindos escritores, aquí estamos con el famosísimo Alexa Hola, hola, gente hermosa, ¿cómo están? Saluditos, muchos besitos y muchos abrazos para las chicanas, para todos ustedes Eso, a ver si va a haber canto hoy en la noche o Alexa A ver, yo creo que no sé, porque como está lloviendo Está lloviendo, ahí está en los panques, pero debajo de la lluvia estamos haciendo el video aquí con Alexa Los prometidos temas de ayer, ayer fíjate que Ariana te mandó un super chat de 5 dólares Entonces este día me he venido corriendo, y que rico está el clima, ¿es verdad? Sí, está bien en la lista Dos veces me he mojado hoy, fíjate Igual yo en la mañana, ayer como ayer, no hay bus, me quedé aquí Pero como ya tengo el costumbre de quedarme aquí a veces, entonces toda la madrugada me pasé mojada ¿Pero no vas tan lejos? Hasta Tamarco O sea que el transporte es corto, o sea rápido termina de circular Sí, y además aquí Es cierto, es cierto Bueno Alexa, no vamos a darle mucho porque nos vamos a mojar Entonces de parte de Ariana, aquí te vienen estos 5 dólares de parte de Ariana Están mojados pero... ¡A mi modo! ¡A mi modo! Sí, ven Así que... Muchas gracias Ariana ¿Arianda? ¿Arianda? Muchas gracias, muchas bendiciones para usted Que Dios me la bendiga y me la multiplique al millón por ciento esta bendición que usted me ha mandado Y pues que Dios me la bendiga, muchísimas gracias ¡Eso! ¡Ey! Mira cómo cantar y cómo descubriste ese talento Yo desde pequeño Ah, desde pequeño Y de chiquito Yo creo que te voy a hacer la invitación aquí, fíjate que con Cris a la caprichosa Ajá Vamos a hacer un reto Del que cante mejor O sea, van por 50 dólares Ajá El primer lugar lleva 25 El segundo 15 Y el tercero 10 No sé si quieres participar Va, sí Va Entonces yo le voy a decir a Cris a que te busque para hacer el casting Vamos a hacer el casting Vamos a ver quiénes son los que van a participar Y Buzo, primera vez que gane el mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces... A ver Ahí estamos Poniendo las mil gracias Gracias, gracias Ahí estamos Gracias 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 ¿Está bravo? ¿Está bravo? ¿Está enojado, señores? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, entonces? ¿Quién se hace? ¿Qué pasa, ese? ¿Qué pasa? Eso, celo, lo matan Todos se están grabando, miren No les diga que la malquerida le diga, pues No pongan temas buenos, no pongan temas chocos ¡Ah, ya va! ¡Ya va! ¡Está llevando a tenerlo! ¿Por qué está reclamando? ¡Ey, está encasado de toxicos! ¡No queremos problemas aquí! ¡Es que nadie tiene problemas! ¡Desunza! ¡Ey, este cabro loco! ¡El cabro loco! ¡Los problemas se dejan en la casa! ¡Ey, cabro loco! ¡Ey, cabro loco! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué culpa de ser Playboy? ¿Qué culpa de ser qué? Playboy ¿Aquí dice que es Playboy? ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, mirá! ¡Ey! ¡Va a llevarme! ¡No, no! ¡No dejes que la lleves! ¡Se acabó, se acabó! ¡Gracias! ¿Vos estás discutiendo cómo se acabó? ¡Claro, compadre! ¿Dónde estás peleando? ¡Yo no estoy peleando con nadie! ¡Comportate, comportate! ¡Es que el agua me está jodiendo! ¿Estás bravo o estás enojado? ¿Estás bravo o estás enojado? ¡No, yo no! ¡Cuando viene Josélito no hayan que hacer con él! ¡Ah! ¡Joselito no ha bailado! ¡No, porque ya estaba arrimado! ¡Vaya, pues él no ha bailado! ¡Pero que baila, pues! ¡Que no peleen! ¡No, pero sí, sí! ¡No estás peleando! ¡Mirá! ¡Mirá ahí! ¡Este está grabando allá! ¡Ves! ¡Y qué pasa! ¡Ay, ay! ¡Niña! ¡Eso es lo que le gusta! ¡Está bueno, querida! ¡Niña! ¡Ay! ¡Es que con Chambres ellos ganan dos mil pesos cada uno! ¡Vaya! 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 ¡Ya van a tener la de oro! ¡Es cosa del show que tenemos que hacer todos! ¡Si quieren! ¡Si no! ¡Agárrenme aquí! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No nadie! ¡Y confortaste como varón también! ¡Ahí el que le mete juego a la plaza son vos! ¡Ahí el que le mete juego a la plaza son vos! ¡¿Y varón?! ¡No! 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 ¡Aquí nadie está poniéndole al juego! ¡Confortaste como varón que sos! ¡¿Dónde está?! ¡Ahí está el varón! ¡Ahí está el varón! ¿Dónde? ¡¿Dónde está?! ¡Ahí está el varón! ¡Sí! ¡Ahí está el varón! ¡Ya ganan bien! ¡No! ¡Cosas bonitas! Unos ganan 3 mil, el otros gana mil, el otro... ¡Uy mala! pero ni nosotros ganamos yo apenas de anoche gané 150 15 16 14 15 20 25 25 25 y y y y y y y y y